Tengo el rato libre El jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rifle Y también las 5-7 Son mis vacaciones Tengo varias atracciones Los lujos son muy fuertes Y los andros me divierten En África y sus zapatos Van a pasear en un buen Ferrari Y con pievitas hermosas Siempre llevo a los lugares Casi nunca me pongo aquí Y ya nadie me cuenta Y hay conocido de todos Los 5 continentes Veloz y aventados solos 5 son las letras Que conformaron mi acodo Amigos de mi infancia También me dicen el solo Soy el R, soy el chino Y hasta China yo he parado Y en casinos he postado Dolaritos me ganado Y para pasar un buen rato Le caigo a los envidados En Dubai soy bienvenido A esa que es paradisiaco Soy mi compadre de gordo Somos fieles amaradas Y para las peleas de box Tus comidas te van ¡Los mejores! ¡Los llaman lujos del R! ¡A los tuyos amigos pagos de H! ¡Vámonos! ¡Oh! Y aunque no me creen Ya comido hasta en un tenis Y por allá en New York Personalice mis tenis En grandes restaurantes Brasileños y argentinos Me gusta de que tarde yo soy De palabra quino finoso Y siento Gucci Lígito no le hago el Gucci Y allá por los maconenses He probado el mejor sushi Las mejores barbies Las encuentro en Culiacán Las mejores marcas Las consigo en Rediclash Por allá en Los Cabos Y en Capur y en Mazatlán Me cuento el estrés La playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo Los tucanes y el recodo Conejitas de frío Y sabiduría todo y a todo Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los señales Que tú bailes Soy bienvenido A esa que es paradisiano Soy mi compaile de gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de box Lujos de